El sonido al igual que la imagen es una pieza fundamental en una producción audiovisual. Si tuvieras que elegir entre estas dos situaciones extremas con cuál te quedaría? Una buena resolución de imagen pero con un sonido de mala calidad ¡Idiota! Deberías haber aprendido. No aprendo. Es uno de mis defectos. O todo lo contrario un vídeo con una calidad de imagen pobre pero con un sonido claro y definido. ¡Idiota! Deberías haber aprendido. No aprendo. Es uno de mis defectos. Déjame tu respuesta en los comentarios y de esta manera vemos cuál de estas dos opciones gana. Lo que está claro es que lo ideal es tener un buen equilibrio de calidad entre imagen y sonido. Con respecto a la imagen hemos visto en anteriores vídeos cuáles son los mejores formatos y codes para grabar y editar. Sin embargo hasta ahora no hemos hablado nada sobre cuáles son los formatos y características que hay que tener en cuenta para capturar un buen sonido. Al igual que ocurre con el vídeo el sonido también se edita. Mi programa preferido para editar el audio es Adobe Audition y en los siguientes vídeos voy a enseñarte cómo editar el audio para que suene más profesional mejorando aquellas partes que por cualquier motivo contengan chasquidos, golpes, ruidos de fondo... Pero antes de empezar a editar el sonido y meternos de lleno en el programa es fundamental que conozcan los formatos y las características propias de los archivos de audio. ¿Quieres saber cuál es el mejor formato para grabar audio y las propiedades que hacen que éste tengan más calidad? ¿Estás preparado? Al igual que ocurre con el vídeo el formato de audio es un contenedor que guarda la grabación de sonido. Tenemos varios tipos de formatos de audio. Por un lado están los formatos sin comprimir, los formatos comprimidos sin pérdida y los formatos comprimidos con pérdida. Los formatos sin comprimir contienen el audio en la máxima calidad de grabación original, incluso cuando es procesada y almacenada en un ordenador. El inconveniente principal es que son relativamente grandes lo que implica almacenar menos archivos de audio en un disco duro. Dos ejemplos de formatos sin comprimir son el WAP y el IVE. En un principio los archivos WAP eran usados en Windows y los IVE en Mac, pero hoy en día se pueden usar en ambos sistemas operativos. Son dos formatos muy parecidos. La diferencia está en que los archivos IVE permiten almacenar en su interior metadatos, es decir, información adicional tales como el nombre del artista, la carátula del disco, los derechos de autor, diferentes notas. Los formatos comprimidos sin pérdida de calidad consiguen gracias a una serie de algoritmos archivos más pequeños sin perder calidad. Entre estos formatos tenemos el FLAC, que es el más popular, que fue creado por Windows, el ALAC, que fue creado por Apple y el formato AP. Los tres formatos son muy parecidos. La diferencia fundamental va a ser su compatibilidad con los diferentes reproductores. El archivo FLAC es el más popular debido a que es compatible en Windows y en Mac. El ALAC, creado por Apple, es muy exclusivo y prácticamente sólo funciona si lo reproducimos en iTunes. Por último, el AP, que incluso consigue comprimir más que el FLAC y el ALAC, sólo está disponible para Windows y es menos conocido porque sólo es compatible con un pequeño número de reproductores. Por último, tenemos los formatos comprimidos con pérdida de calidad, donde se consigue un archivo que ocupa menos espacio descartando algunas frecuencias en el sonido, perdiendo parte de la calidad de la grabación original. Tenemos el popular MP3, AAC, OGG y el MP2, entre otros. El archivo MP3 es el formato estándar para compartir música en la red y el más popular de todos ya que es compatible prácticamente con todos los reproductores de música. AAC es un formato muy usado en iTunes y en YouTube. OGG es un formato comprimido de código abierto muy popular en la aplicación de música Spotify. Y por último, de todos los que te he mencionado, sería el MP2, que sigue usándose sobre todo en las transmisiones de radio y televisión, pero se puede decir que en los demás ámbitos ha sido ya sustituido por completo por el MP3, que consigue con la misma calidad una mayor compresión. En Adobe Audition vamos a tener la posibilidad de guardar cualquier archivo de audio que estemos editando en estos formatos que hemos visto. Como puedes ver, tenemos los archivos sin comprimir, WAV y AIVE, los archivos comprimidos sin pérdida, FLAC y AP, y los archivos comprimidos con pérdida, MP3, AAC, OGG y MP2. Bueno, pero aquí no queda todo. No podía ser tan fácil, ¿no? A continuación, vamos a ver qué es la velocidad de muestreo y la profundidad de bits. Estas características las encontramos en Adobe Audition nada más crear un archivo de audio. Si pulsamos en archivo, nuevo, archivo de audio, nos aparece la ventana de nuevo archivo de audio, donde tenemos que ajustar estos parámetros que te acabo de comentar. Por lo tanto, es muy importante saber qué es cada uno de estos parámetros del sonido para poder configurar correctamente nuestros audios. Vamos a ver qué es la velocidad de muestreo y para ello un poquito de teoría. Cuando el sonido es captado por el micrófono, la señal analógica se transforma en digital, es decir, convierte la onda que le llega a ceros y unos. El micrófono recoge señales de la onda de sonido que le llega en cada segundo. Cuantas más señales recoja en un segundo, la calidad será mayor. Para que lo entiendas, si esta es la onda analógica que le llega al micrófono y este solo es capaz de captar estos puntos en un segundo, la onda resultante recogida por el micrófono será esta. Como puedes ver, no es idéntica a la original y el sonido no se va a escuchar igual que el original. Sin embargo, si el micrófono es capaz de captar muchos más puntos en un segundo, la onda resultante si se va a aparecer a la original, teniendo mucha más calidad el audio captado por el micrófono. A esta cantidad de muestras que se recogen en un segundo se le llama velocidad de muestreo y se mide en hercios. Si nos vamos de nuevo a la ventana de creación de archivo en Audition, vemos que tenemos seleccionada la opción de 48 mil muestras por segundo. Si creamos este archivo y aumentamos al máximo su forma de onda, llegaremos a ver todos estos puntos que representan cada uno de ellos una muestra. Si pudiéramos contarlos en este caso habría 48 mil puntitos en cada segundo de este audio. Si desplegamos las opciones que tenemos en la velocidad de muestreo, vemos que tenemos muchas más opciones que van desde los 6000 hasta los 192 mil hercios. Aquí tenemos que tener en cuenta el uso que le vamos a dar al archivo que vamos a generar. Si es para grabarlo en un CD, éste tiene una velocidad de muestreo de 44 mil 100 hercios. En el caso de un DVD, la velocidad de muestreo es de 48 mil y para formatos de alta definición se usarán 96 o 192 kilohercios. Ojo, una cosa bastante importante, este parámetro nos sirve cuando vamos a capturar el sonido por primera vez, usando una grabadora o un programa de edición de audio como Audition. Si es un archivo de audio que ya está creado, nos tendremos que conformar con la velocidad de muestreo que tenga originalmente. Esto es muy importante. Por ejemplo, si usamos audio que ya ha sido grabado originalmente a 44 mil 100, por mucho que volvamos a exportarlo usando una velocidad de muestreo mayor, por ejemplo 192 mil, no vamos a obtener más calidad. Lo único que vamos a conseguir es un archivo muchísimo más pesado. Por cierto, si te gusta el contenido del canal y quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. El siguiente parámetro es la profundidad de bits que puede ser de 8, 16, 24 y 32. Es para entendernos la resolución de cada una de las muestras que se toman cuando grabamos. Está entonces muy relacionada con la velocidad de muestreo. De nada nos vale tener una velocidad de muestreo alta si las muestras no son de calidad y al contrario, podemos tener muestras de mucha calidad, pero si tomamos pocas muestras, el sonido no se parecerá nada al original. Si la velocidad de muestreo se mide en tiempo, la profundidad de bits se mide en altura. Cuantos más bits tengamos, más puntos en altura vamos a poder usar para captar el sonido analógico. Con 8 bits podemos calcular 256 alturas. Con 16 bits este valor crece exponencialmente y se pueden guardar 65.536 alturas de amplitud. Pero bueno, Antonio, ¿qué es esto de las alturas de amplitud? Te lo voy a explicar en un ejemplo y verás como lo entiendes perfectamente. Bueno, no te voy a dibujar todas las líneas de alturas de amplitud en una gráfica porque me llevaría mucho tiempo, así que lo voy a simplificar. Tenemos la onda original analógica y vamos a grabarla con una profundidad de 8 bits. He pintado solo 8 alturas para simplificarlo, pero en realidad serían 256. Si tomamos 26 muestras por segundo, cada muestra de 8 bits se tomaría en la altura más cercana a la onda analógica, por lo que la onda digital resultante que obtendríamos con una velocidad de muestreo de 26 hercios por segundo y una profundidad de 8 bits sería ésta, donde como podrás ver no se parece a la original. Si realizamos de nuevo la grabación, manteniendo la velocidad de muestreo en 26 hercios por segundo, pero le modificamos la profundidad a 16 bits, tendremos más alturas para captar la muestra mucho más cercana a la onda analógica. Aunque yo lo he simplificado a 16 alturas, serían exactamente 65.536. Si tomamos las muestras, como puedes ir viendo, se acercan más a la onda analógica y la onda digital resultante será mucho más fiel a la original y por lo tanto se escuchará con más calidad generando menos ruido. Pero bueno Antonio, muy bien, muy bonito esto de la teoría, genial, pero no será mejor ver un ejemplo práctico? Pues venga, vamos a verlo a continuación. Voy a conectar mi micrófono a Adobe Audition y vamos a realizar una prueba. Voy a crear un nuevo archivo de audio, 01, donde configuraré la velocidad de muestreo en 44.100 y le voy a dar una profundidad de bits de 8. Pulsamos aceptar y comenzaré la grabación pulsando el botón Rec. Hola, esta es una prueba que estoy realizando a 44.100 de velocidad de muestreo y 8 de profundidad de bits. A continuación vamos a hacer la misma prueba con 44.100 de velocidad de muestreo pero en esta ocasión con 32 bits. Pulsamos aceptar y grabamos. Hola, esta es una prueba que estoy realizando a 44.100 de velocidad de muestreo y 32 de profundidad de bits. Si lo reproducimos a continuación podrás ver la diferencia. Hola, esta es una prueba que estoy realizando a 44.100 de velocidad de muestreo y 8 de profundidad de bits. Vamos a continuación a reproducir la segunda grabación. Hola, esta es una prueba que estoy realizando a 44.100 de velocidad de muestreo y 32 de profundidad de bits. Estoy seguro que viendo estos resultados pensarás que lo mejor de todo es grabar al máximo de velocidad de muestreo y al máximo de profundidad de bits. En realidad tienes mucha razón pensando esto, pero para eso tu tarjeta de sonido te lo tiene que permitir. Tienes que tener una grabadora que caste sonido sin comprimir a grandes tasas de bits. Tienes que tener por supuesto una gran capacidad en tus discos duros ya que estos archivos van a ocupar mucho espacio y por supuesto un equipo informático que sea después capaz de editarlo sin que se ralentice. Por lo tanto, no nos vamos a engañar. No todos tenemos estos equipos y sinceramente con una velocidad de muestreo de 48.000 hercios y con una profundidad de bits de 24 se obtiene una calidad sonora absolutamente profesional. Eso sí, nunca bajes de 44.100 y de 16 bits si no quieres obtener un audio de mala calidad. Ahora que ya sabes todo esto y que te has convertido ahora mismo en un profesional de los archivos de sonido, entenderás cuando te decía que los formatos que vimos al principio dependen mucho de estos parámetros. De nada me sirve grabar un sonido en un formato sin comprimir como el WAP si voy a usar una velocidad de muestreo de 6000 y 8 bits de profundidad. Se escuchará infinitamente peor si lo comparamos con un mp3 grabado a 44.100 de velocidad de muestreo y 16 bits. Y bueno ya para terminar te voy a dar otro dato más porque si no este vídeo no quedaría completo para los archivos comprimidos con pérdida hay que tener otro dato más en consideración que no es otro que el bitray que haya usado el codificador a la hora de crearlo es decir la velocidad con la que el codificador crea y lee el archivo este parámetro también es configurable a la hora de exportar un archivo vamos al menú archivo y pulsamos en guardar como se nos abre como puedes ver la ventana de guardar como y vamos a exportarlo en un formato comprimido con pérdidas como por ejemplo el mp3 fíjate que existe una opción que se llama ajustes de formato si pulsamos en cambiar vamos a poder elegir en tipo entre constante y variable al principio hablamos que estos formatos que están comprimidos el code elimina cierta información cuando los crea pues bien si es variable el code reduce la calidad en determinadas zonas del audio donde se requiere menos información si elegimos constante reduce la calidad por igual en todo el archivo de audio en velocidad de bits ajustaremos la velocidad del code cuanta más velocidad más información procesa el code y más calidad tiene el archivo final por contra menos comprimido estará el archivo y más ocupará en el disco duro como puedes ver tienes muchas opciones aunque normalmente las más usadas y que seguro te sonarán más son las seis últimas por lo tanto en internet te podrás encontrar archivos mp3 a 128 192 256 y 300 kilobits por segundo resumiendo ya que sé que te da ya demasiada información en un solo vídeo yo de todos los formatos los que te recomiendo si no quieres tener problemas de compatibilidad son el WAF el AIF y el mp3 y si uso mp3 siempre intento que tenga un bitrate lo más cercano a 320 y bueno no puedo despedirme sin ante agradeceros que ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal sé que lo he puesto por todas las redes sociales que ya hace ya unos días que llegamos a estas cifras pero es que no puedo dejar de agradecerte a ti porque gracias a vosotros esto es posible gracias por haber hecho posible este sueño gracias por apoyar tanto el canal y bueno nueva temporada nuevos vídeos que espero que os gusten y bueno como siempre os digo espero que este vídeo te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y bueno como siempre te digo también me gustaría poder leer tu comentario tu saludo en el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo para que más personas se unan a esta aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.